Pues, ¿cómo sentiste tu participación en el primer vive? El primer vive latino y estuvo impresionante, estoy en shock aún. Sí, porque la respuesta estuvo cabrón. La respuesta estuvo muy impresionante, o sea, la carpa estaba llenísima, la gente se vio las canciones, estaban haciendo slam, este... Yo no me lo esperaba, o sea, yo me esperaba que me fuera o bien o mal, pero nunca que me fuera tan cabrón. Sinceramente, Dalena, en tus primeros pasos como matitiquita, jamás pensamos que podrías venir a un vive latino. Y tú también te acuerdas que me comentabas como que no te veías acá, ¿no? Yo me veía en un vive grupero, me moría de ganas de ser parte del vive latino, ¿quién no? Como yo creo que los artistas mexicanos, los músicos, todos soñamos con un vive latino, un vive grupero, ¿no? Este... y cuando me invitaron fue de que, puta, qué miedo, ¿no? Me van a bajar. Entonces, de repente, lo de ayer, pues fue como un shock emocional. Y curioso, en el mismo día del vive latino, bueno, no en el mismo día, en este mismo vive latino, ¿se presenta el personal? Hoy, ahorita, ahorita los voy a ir a ver, a eso vine, y además, este, en mi nuevo disco, Mala Fama, hice un cover de No me hallo. Entonces, les fui a platicar, yo no los conocía, pero como soy súper fan del personal, este, pues ya fui a pedirles permiso. Muchísimas gracias. Chingón, Chava Rocco.